revienta amor que el desengaño llega anda todo moribundo y desagradecido pensando en plancha paloma y tú ya no aguanta una misa con pólvora pero esas enfermeras que vale no hombre abuela yo como que va a tener que mojarme con agua y lluvia también para decirme enfermo vale para que me lleven para allá eso está como bueno a no sapo metiche cállese anthony ahora mijito si también está que le pica el uregio país es para allá con la cancha paloma esas bien pueda venga aquí a la casa para que vea que yo lo maduro a punte de sartén y se larga para allá también con la plancha paloma para que estén todos tres reunidos parranda de bandidos que andan buscando plancha palomas hola mi hijo cómo estás cómo ha pasado cuéntame que te han dicho los médicos allá que a mí ya me tiene severnética tanta espera y tú tantos días ya metido y no se definen qué es lo que que te han dicho que tienes que es lo que pasa dime a ver porque si no a ver qué es lo que se hace por favor buenos días web cómo está cómo está cómo me le va no yo pues aquí un poco preocupado abuela porque el médico acabó de pasar ahorita por acá y el médico me dijo que que ni pensara que yo iba a salir acá del hospital porque tenía que durar que un bastante tiempo me colocaron un poco de tiempo porque me tienen que hacer un poco de estudio y las cosas porque me salieron las plaquetas totalmente bajita o él por el suelo usted viera yo estoy preocupado abuela en verdad que sí bueno hijo dígame una cosa cuál es la vaina qué es lo que han dicho los boquerosos eso allá porque ese cuento de que que no suben las plaquetas que no le no 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 a mí ese cuento le falta un pedazo y a ver digan a ver qué es lo que pasa dígame la verdad cómo se siente porque si no yo voy a arrancar para allá a ver qué es lo que están haciendo con ustedes porque ya mí eso me está mareando ya estoy toda cibernética imagínense y entonces no 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 yo estoy que agarro carretera mi carro pide carretera para ir para él vaya a ver la vida suya ve a ver mijito y que le digan la verdad no agua no imagínense que hasta en aislamiento me tienen acá en el hospital abuela me tienen aislado de todo mundo abuela yo me tiene preocupado pero no abuela no se venga para acá no 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 como se le ocurre no 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 se venga ya que yo estoy aquí como usted ya casi no me presta atención allá en la casa ni me da tanta atención en la casa pues aquí al menos me están dando atención las enfermeras esas enfermeras o esa plancha palmas tan bonita yo abuela y me está mire ya me están atendiendo como un rey ya le voy a mandar para que vea usted cómo me está atendiendo esas mujeres imagínate tú ahora sí fue verdad cría el cuervo y te sacaran los ojos porque desagradeció que eres tanto que me jodió yo con ustedes ahora tú decime que yo no te presto atención porque está en el medio de la plancha paloma es allá no se te dé nada pero lo que sí te digo es una cosa revienta amor que el desengaño llega anda todo moribundo y desagradecido pensando en plancha palomas y tú ya no aguanta una misa con pólvora no abuela pero yo no yo no he dicho nada de eso abuela lo único que como usted ya casi no me presta atención entonces yo lo único que estoy diciendo que las muchachas aquí me están dando buena atención y una buena atención abuela vea usted pero vea yo aquí tengo una preferida de las enfermeras una guajira web se la voy a mandar para que vea usted para que vea que yo sí estoy bien acompañado que va a venir a hacer acá que está subido como el acasecer verdad porque andas con la ya cana esa come piojo de allá de la guajira estate creyendo revienta amor que el desengaño te llega te van a poner no joda a tomar agua en la base niña y yo soy tu abuela aquí y en la conchinchina y vas a ver lo que te va a pasar me la baja para y el clip también de esa vuelo es ahí está viendo a ver alcahueteando porque todos son iguales ahí se le ve estáis que escondido dice él pero se quería ver cuál coger verdad pero esas enfermeras que vale no hombre abuela yo como que va a tener que mojarme con agua y lluvia también para decirme enfermo vale para que me lleven para allá eso está como bueno vale a no sapo metiche cállese anthony ahora mijito si también está que le pica el uregio país sepa ya con las plancha palomas esas bien pueda venga aquí a la casa para que vea que yo lo maduro a punte de sartén y se larga para ya también con las plancha palomas para que estén todos tres reunidos parranda de bandidos que andan buscando plancha palomas esta vaina si está bien jodida verdaderamente que he visto el colmo de la sinvergüenzura ni porque está enfermo ni porque está moribundo se queda quieto sino pendiente a plancha palomas y no puede con la cruz menos con jesús ahora yo no entiendo por qué usted pone así si habiendo que él está en recuperación y existe una buena atención porque tiene que poner así ahí están varias muchachas que lo están atendiendo ya que el cariño y la vaina porque conocen a uno y toda esa vaina pero no tiene por qué ponerse así de esa manera agradezca más bien que están atendiendo a sus muchachos bien que agradezcan el de ocho cuartos sapo metiche porque usted igual entonces viene ahora a defender abogado sin sueldo cállese esa jeta sapo lambón no abuela pero no se sufure abuela espérese cálmese le va a dar algo espérese no sea así cálmese que aquí me están atendiendo bien no me preocupe ya antony si tú quieres venir ven a acompañarme que cría si tiene que ir para las aguas ven a acompañarme aquí y aquí estamos los dos para que me ayude aquí a colaborar aquí con la vaina si me entiendo pero agua de todas maneras yo estoy bien acompañado mire le voy a mandar otro vídeo para que vea usted hágame el favor mijito yo aquí hecha la idiota preocupándome por la salud suya como se encontraba y usted haya mandándome a mí vídeo de ese poco plancha paloma porque está ya metido bueno entonces hágame el favor a mí no me mande ninguno vídeo ni que ocho cuartos ni mierda a mi cabo porque yo lo necesito ver qué es usted allá con ellos y cuando venga aquí que me necesite vea mamó la dijo certa no hombre abuela pero usted se surfura por todo abuela déjelo quieto tranquilo que quede allá es más yo también tengo ganas dime para allá abuela aquí hay uno en su casa uno no usted no le deja hacer nada a uno ya casi ya no nos quiere imagínese no yo para allá no voy ahí abuela la abuela está mejor dicho me agarra a mí por el medio y mejor dicho no señor yo me quedo acá antes ni mente que hay cama para los dos nos quedamos acá acá nos quedamos 23 ah entonces están crecidos porque están con el poco de plancha palomas quédense en allá oyeron que vale más una gota de sangre que 100 arrobas de carne o yo entonces conmigo no cuenten hagan de cuenta que no tienen huela aquí abuela pero no sé su furia abuela yo vea que yo ando todo enfermo yo casi no ni 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 para levantar cabeza y usted está su furia ya no sé su furia abuela mire que yo estoy enfermito tenga compasión de mí o es que no tiene compasión de mí dice que no puede ni levantar cabeza pero si puedes levantar los ojos y el pensamiento panda pendiente a la plancha paloma pues no qué pena ya se me agotó la paciencia se me rebosó la taza hasta la colonia y a mí no me escriba ni me mande más mensajes ni me diga nada quédese con su plancha paloma que yo no tengo nada que ver ni voy a averiguar por su vida ni me escriba más quédese con ella no me joda es que gran pendejo bueno espere no sé su furia y relájese pese abuela como se le ocurre no no esto es una bromita abuela no no se preocupe que no voy a no voy a estar agradecido yo con usted usted si usted es la que me lleva para aquí me trae para allá está pendiente me eres mi hijo que le pasa esto lo otro me atiende bien como que no no abuela como se le ocurre yo estoy bien gracias a dios ya voy para las aguas es malo a mandar fotos para que voy para las aguas bueno anda mi hijo y entonces en realidad este usted no tiene consideración por su abuela y yo preocupada por su salud por su vida por todo y usted con esta broma mejor entonces qué es lo que pasa entonces usted a toda hora está con la changonguería y si a mí me da un yeyo entonces llega usted a la casa y yo con el diente montado pero aquí lo espero para darle su bienvenida que se merece toditos dos para enseñarles oyeron no se preocupen y los de perro esta historia continuará